Bienvenidos a Series de Luz, la transformación, tu cambio en cuerpo y en alma. Gracias por haber llegado hasta este video. LA LUNA LLENA EN EL SIGNO DE ARIES Este mes de septiembre tenemos una luna llena que es conocida como la luna de la cosecha o la luna del cazador. Una luna que se apreciará un poco más grande de lo habitual y con una gran tonalidad algo amarillenta. Pero realmente la luna no cambia de color. Es un efecto óptico como resultado de su posición cerca del horizonte. Lo que hace especial a esta luna es que es la época del año en la que más tiempo está en el cielo. Y una noche sin oscuridad es perfecta para los agricultores y los cazadores. Antiguamente la luna de la cosecha era aprovechada por los agricultores para extender un poco más la jornada de trabajo en la temporada de la última cosecha. Una luna llena se produce en el momento en el que el sol y la luna se encuentran opuestos. Un momento donde todo lo que estimulaste en una luna nueva fue dando fuerza en una fase creciente y llega aquí a su máximo desarrollo, obteniendo los resultados en la fase de la luna llena. Se crea un gran movimiento de excitación y de expansión. Las personas se vuelven más receptivas y es un periodo muy propicio para expandir tu creatividad y recoger los frutos de todo lo que has hecho a lo largo de un ciclo. En la fase de la luna llena, siempre cuando se utiliza su energía positiva, podrás ayudarte a encontrar mejores soluciones, estabilizar tus emociones y tomar iniciativas siempre favorables en lo que estás haciendo. Te recomiendo evitar en una luna llena enojarte o crear conflictos internos, ya que con esto podrás atraer solamente energías que no son favorables para seguir tu crecimiento espiritual. Una luna llena siempre te ayudará a difundir o a divulgar. Un buen tiempo en esta luna llena para anunciar o aperturar un negocio. La luna llena se presenta el día 29 de septiembre en el signo de Aries, en el grado 6. El Sol se encuentra en oposición en el signo de Libra. Esta luna se presenta a las 9.57 a.m. hora UTC universal. Te voy a mencionar la hora que se presenta para algunos países, el día 29 de septiembre. Para Costa Rica, México, Nicaragua, El Salvador y Guatemala se presenta a las 3 horas con 57 minutos a.m. Para Canadá, Colombia, Perú, Estados Unidos, Ecuador y Panamá a las 4 horas con 57 minutos a.m. Para Venezuela, Miami, Cuba, Chile, Puerto Rico, Bolivia y Paraguay se presenta a las 5 horas con 57 minutos a.m. Para Brasil, Argentina y Uruguay se presenta a las 6 horas con 57 minutos a.m. Para Reino Unido, Noruega y Angola a las 10 horas con 57 minutos a.m. Para España, Alemania, Suiza, Francia y Suecia a las 11 horas con 57 minutos a.m. Esta luna llena se presenta en el signo de Aries. Siendo este un signo de fuego, un signo pasional, Aries siempre tiene la iniciativa y les gusta brillar con su luz propia. El signo del inicio, de la apertura, de los comienzos, capaces de lograr muchas cosas. Los nativos del signo de Aries independientes toman muchas decisiones también muy rápidas. Y será el momento en el que tienes que utilizar tu energía de Aries para empezarte a impulsar en el cual se abren nuevos caminos, nuevas formas que empiezan a renacer dentro de tu interior. Una luna en Aries es una luna emprendedora, activa, que impulsa e empuja, estimula. El signo de Aries es gobernado por Marte, un planeta con mucha fuerza, vitalidad e energía. El fuego de Aries te impulsa, te aviva, procura no exaltar tus emociones negativas. Sé prudente y aprende a controlar tus emociones. Inhala y exhala si es posible varias veces para que puedas controlarte y llevar un ritmo de calma, de paz dentro de tu interior. Marte, que es el regente de Aries, se encuentra en Libra, haciendo un semisectil con Mercurio, que se encuentra en Virgo. Tienes que aprovechar todos los cambios que te está poniendo la vida. Aprovechando todos los conocimientos que tienes en tu trabajo, tienes todo el impulso de desarrollarte y seguir creciendo. Esto te ayudará a desarrollar todas tus habilidades. Confía en lo que estás haciendo y sobre todo crea nuevos intereses, poniendo más entusiasmo y empeño en todo lo que estás haciendo. Igualmente, Marte, que es el regente de Aries, estará haciendo un quincuncio con Urano que se encuentra en el signo de Tauro. Aprovecha toda la tecnología que está a tu alcance para cumplir con tus metas. Esto te ayudará a abrir más puertas hacia tu abundancia. Es tiempo de tomar buenas decisiones evitando las tensiones. No hagas cosas al azar. Piensa con claridad en todo lo que estás haciendo. No dudes, sabes que todo requiere un trabajo y lleva bien tus tareas. Cumple con tus objetivos para que todo funcione bien y tengas excelentes resultados. Por otra parte, Mercurio estará haciendo un trigono con Júpiter que se encuentra en Tauro y otro trigono con Neptuno que se encuentra en Pisces. Y esto es muy favorable, ya que tienes todo a tu alcance para que tus proyectos, situaciones de tu trabajo o personales se te den con facilidad. Tienes un camino abierto. Aprovecha las oportunidades. Todas las ideas que están llegando a tu mente son buenas para iniciar algo diferente en tu vida. Venus, que se encuentra en Leo, estará haciendo una cuadratura con Urano que se encuentra en Tauro. Con estos aspectos te recomiendo evitar las tensiones. Realiza todo con amor. Evita las resistencias. El camino, como te estoy diciendo, está abierto y tienes la capacidad de concluir con tus proyectos. Si no sabes usar la tecnología, las computadoras, será el momento en que tomes un curso de computación. Esto te facilitará los caminos para expandirte más. Urano y Neptuno están haciendo un sectil, un aspecto muy armónico. Utiliza toda tu creatividad y tu ingenio. Guíate por lo que estás viendo. Tal vez es el comienzo de tu despertar espiritual. Y confía en lo que estás haciendo. Si estás en espera de alguna respuesta, la podrás obtener a través de tus sueños. Reinventa tu vida. Eliminando todos los bloqueos, sé creativo. No te estanques. Sigue adelante. Consejos para la luna llena en Aries Consejo número 1 Aprende a poner límites sanos y siempre hazlo a través del amor. Los límites sanos son saludables. Son una forma de decirle a las otras personas lo que esperamos y cómo queremos que nos traten. No se trata de una exigencia o un reproche, sino de la expresión de nuestras necesidades y de aquello que no deseamos o no toleramos en una relación. Poner límites sanos nos puede ayudar a cuidar nuestra energía, nuestro bienestar físico y emocional. Establecer límites no es fácil ni natural para muchas personas. Cuando no tienes límites sanos, es probable que te enredes en relaciones, donde pierdes el sentido hacia ti mismo, el amor hacia ti mismo. Te conviertes en una persona que le gusta complacer a otras personas y no te enfocas en satisfacer tus necesidades o tus expectativas de quién eres y por qué estás aquí. Por eso es momento de que reconozcas que tienes derecho a tomar tus propias decisiones y establecer límites saludables. Consejo número 2 Sal a caminar, conecta con la naturaleza, planta tus pies en la tierra, siente el flujo del amor de la madre tierra. Deja que la madre tierra purifique tu alma, tu corazón, tu espíritu. Alza tus brazos al cielo y conecta con el universo. Todo esto te ayudará a fluir más, contemplando siempre la grandeza del universo y sabiendo que está a tu alcance todo lo que necesitas y todo lo que requieres. Solamente es que te des el permiso de aceptar lo que el creador, el universo, la fuente tienen para ti. Fluye y sé libre. Alcanza el bienestar interior. Conecta con esa fuerza, con esa magia que eres tú mismo. Consejo número 3 Medita Como siempre tendrás una hermosa meditación canalizada con toda la energía de esta hermosa luna llena en Aries que te ayudará a fluir a empezar cosas nuevas. Conectando siempre con el flujo divino del amor, conectando con tu interior. Cada meditación es especial. Es una terapia para ti. La experiencia que vives es única y es especial. Te invito siempre, como cada luna llena, a que pongas tus cristales, tus cuarzos, tus piedras, a que se activen con toda esta energía. Vive una vida llena de amor. Ilumina tu alma, tu corazón. Irradia siempre la paz desde tu interior. Conecta con el flujo divino de la creación. Cada día es un nuevo día para vivirlo siempre con alegría. Te agradezco infinitamente por estar aquí, por llenar tu vida siempre a través de la luz del amor, conectando siempre con la tranquilidad de tu alma, de tu corazón. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y compartir. Activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Te mando un gran abrazo lleno de luz y amor. Te amo. Gracias. 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 Gracias.